Bajo la consigna Arte sí, muerte no, el diputado local Juan Pablo Puebla Arevalo, arropado por representantes de ocho organizaciones animalistas, anunció la marcha que realizarán el domingo 10 de junio del Jardín Morelos a la Plaza de Armas. Sin embargo, hicieron su marcha los que están en pro de los toros y ningún animalista fue a gritarles ni a hacer un conato de violencia. Se respetó su marcha y yo espero que también respeten la marcha de los animalistas el 10 de julio. Tienen derecho a manifestarse ellos, pero también tenemos derecho a manifestarnos los que pensamos diferente y esperamos que nos respeten como nosotros los respetamos. En rueda de prensa invitaron a los ciudadanos que no tengan una postura definida sobre la tauromaquia a que se inclinen por la defensa de los animales, como lo han hecho ellos ya que aseguraron es el único interés que los mueve al buscar la abolición de las corridas de toros. La marcha que dará inicio a las 11 horas hará una escala frente al Congreso del Estado donde depositarán una ofrenda en honor de las víctimas de la tauromaquia, por lo que invitaron a la sociedad a que acuda a llevar flores o una veladora. Para mostrar que se pueden preservar las tradiciones sin torturar y asesinar a los animales, participará un torito de petate que no solo representa la corrida de toros, sino que hasta se mofa de los españoles. Con información de Rebeca Hernández e imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.